Bueno, nosotros comenzamos ya hace un par de meses con un proyecto por el cuidado del medio ambiente. Tiene que ver con la lectura de un libro que se hace a nivel institucional. Cada grado elige un libro. Bueno, el nuestro es Diminuto y el monstruo subterráneo. Los chicos llevaron a cabo la lectura del libro. El final se resuelve con esto del cuidado del medio ambiente. El monstruo era la basura. A base de este proyecto nosotros empezamos toda una investigación. ¿Cómo cuidamos el medio ambiente de nuestra ciudad? Porque a través de las ciencias también trabajamos Villa del Rosario. Los chicos estuvieron investigando los puntos verdes que hay en los barrios, en las plazas. Por eso queremos culminar con la visita a la cooperativa. Bien. Bueno, en este recorrido que realizaron en la cooperativa, contanos, señor, bueno, ¿cómo fue un poco? ¿Cómo lo vivenciaron los chicos también? Bueno, la verdad lo que se busca es salir un poco del contexto del aula. Siempre se hace una autorización previa que llegue a las familias. Y bueno, la idea es venir a conocer las instituciones que llevan a cabo este proyecto del cuidado del medio ambiente, que gracias a Dios las tenemos acá en nuestra ciudad de Villa del Rosario. Que ellos conozcan y que entiendan que somos parte, que son parte, que son parte de esta institución. Y bueno, poder llevar adelante esto que es un granito de arena que aportamos todos para poder contribuir con más espacios verdes y con el cuidado del medio ambiente. Las salidas a ellos, todo lo que es salidas, les fascina. Bien. Bueno, llegaron a Covil Ross, estuvieron observando videos, intercambiando opiniones, una instancia también de aprendizaje. Totalmente. Nos recibió el intendente y Ariel Rivata. Fueron ellos los que llevaron a cabo adelante la charla, nos mostraron videos. Bueno, todo muy productivo, muy bien organizado. La verdad que un recibimiento muy cálido hemos tenido de todo el personal de la cooperativa y quienes hacen parte de esto. Bien, bueno, se nota y se da a conocer también el conocimiento que tienen los chicos de estos temas y también cómo se van ocupando al respecto. Sí, lo interesante de trabajar con niños es poder que ellos tomen conciencia porque son ellos los que llevan el mensaje a la casa, a la familia, a los abuelos. Y a partir de allí es donde queremos generar esta conciencia con el medio ambiente y empezar desde nuestro espacio, nuestra casa, nuestra ciudad. A ellos les fascina esto y también se les permite dar sus opiniones porque en la charla que tuvimos recién ellos podían opinar sobre lo que conocían y aprender nuevas cosas, que eso les encanta. Bueno, agradecimiento también a las mamás que acompañaron. Siempre, gracias a la familia logramos poder salir de la institución, a los directivos. Son proyectos que nos llevan mucho tiempo pero que tienen muy buenos frutos. Todos ellos lo disfrutan y nosotros siempre somos una comunidad entre docentes, entre pares y, bueno, la familia que siempre está presente. Bien, bueno, señor, algo más para agregar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por este espacio y que esto se, bueno, llegue a todos los hogares y que todos podamos poner nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor para el futuro venidero. Bueno, Ariel, recibiendo en este caso niños en Covilros, bueno, siguiendo con este mensaje del reciclaje, del cuidado del medio ambiente. Sí, hoy día hemos recibido conjuntamente con el municipio, que es el trabajo que venimos trabajando, estas dos instituciones con el cuidado del medio ambiente. Hoy fue grata la visita de los chicos del INGMA, tercer grado, muy comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Obviamente ellos tienen claro cómo hacer para reducir, reciclar y reutilizar, que es la consigna que se fue trabajando hoy día. Y fundamentalmente dejarle un mensaje a la población que todos tenemos que tomar un compromiso. No es algo lejano el cuidado del medio ambiente porque ya está golpeando en distintas partes del mundo. Hoy día el calentamiento global, si no empezamos cada uno a trabajar, no nos va a quedar un ambiente digno y vamos a tener problemas con temperaturas elevadas, sequía como estamos viviendo, en alguna zona va a haber inundaciones. Así que tenemos que colaborar y tomar el compromiso que el ambiente de todos lo tenemos que cuidar. Bien, bueno, se veía que los chicos interactuaban, hacían preguntas, bueno, y tienen un conocimiento también previo. Sí, ellos tienen mucho más que nosotros porque nosotros cuando íbamos a ese grado casi ni hablábamos del ambiente. Hoy día ya ellos lo tienen incorporado y eso es importante, y van a ser los replicadores. Uno de acá, de las dos instituciones, el municipio y la cooperativa, le damos el puntapié inicial como para que la gente se sume de esto y poder cuidar el medio ambiente, que es lo fundamental. Bueno, Diego, desde el municipio también siguen con este proyecto adelante en conjunto. Sí, tal cual es la forma de trabajar mancomunadamente para cumplir objetivos tan importantes como es, fundamentalmente, el cuidado del medio ambiente y qué mejor llevarlo a cabo a través de la concientización. Primero felicitar a las instituciones educativas que ponen como materia la concientización de los niños de lo que es el medio ambiente y esto de reciclar. Y claramente, como hablábamos con Ariel, los chicos ya van incorporando acciones que sin darse cuenta las van tomando simplemente al ver un papelito tirado, lo alzaron, vinieron y lo tiraron donde correspondía. Y de eso se trata, ¿no? Que cada uno, desde el más chico al más grande, tenga esta concientización de que entre todos podemos mejorar el medio ambiente, empezando por nuestra localidad y generando un granito de arena para el medio ambiente del mundo, ¿no? Bien, se ve el interés de los chicos también y el compromiso desde tan pequeño. No, sí, excelente. Cada uno tenía su ejemplo desde su casa, ya sea con el reciclado o el reutilizado de las botellas, de las bolsas, de las cajas de cartón. Todos tenían su ejemplo, como bien ahí Gustavo iba dando la charla y cada uno iba dando su ejemplo. Entonces, volvemos a lo que decíamos recién, cada uno tiene esa concientización, esa educación en cuanto al medio ambiente y eso es lo más importante. Estamos viendo que está dando resultado esto que venimos trabajando desde hace un tiempo y qué mejor de seguir haciendo más esfuerzo en esto que tanto está golpeando hoy día al mundo entero, ¿no? Estamos viendo glaciares donde se están derritiendo, que nunca pasaba, el calentamiento global. Y bueno, todo esto son granitos de arena para aportar al medio ambiente mundial. Bien, bueno, Ariel, continúa el trabajo, todos podemos hacer un aporte independientemente de la edad o donde estemos. Esa es la idea fundamental, de llegar a toda la comunidad. Sí, es llegar a toda la comunidad y como decía Diego, la municipalidad y la cooperativa vamos más allá. Entonces, estamos trabajando ya en un proyecto que próximamente entrará en funcionamiento que es la planta de reciclado de economía circular, que va a estar ubicada aquí en la parte de Villa Rosario para un aporte grandísimo, para un cambio de paradigma de lo que venimos trabajando, que anteriormente se venía tirando toda esta basura que genera en cada familia día a día. Iba al basural, hoy día ya va a tener otro destino para poder clasificar y reutilizar y reciclar esos residuos. ¡Gracias!